No lo dices, a ver Quiero volver a Y no seguir así Y volver a sentir Aquello que vivís Si no lo vuelvo a hacer Ya no despertaré Por mi corazón Si está mal Y no parece tan bueno como ayer Igual yo sé que te tengo que querer Tú has sido un abrigo para mí Aunque te tengo perdido por él Corazones aquellos que canto Son los laberintos de mi corazón Y si no encuentro pronto la salida Me quedo perdido dentro de mi amor Quiero volver a Y no seguir así Y volver a sentir Y volver a sentir Aquello que vivís Si no lo vuelvo a hacer Ya no despertaré Pobre mi corazón Con que está marchicándose Y no parece tan bueno como ayer Y no parece tan bueno como ayer Igual yo sé que te tengo que querer Tú has sido un abrigo para mí Tú has sido un abrigo para mí Aunque te tengo perdido por él Las razones aquellas que canto Son los laberintos de mi corazón Y si no encuentro pronto la salida Me quedo perdido dentro de mi amor Quiero volver a sentir Y no seguir así Y volver a sentirse Aquello que vivís Si no lo vuelvo a sentir Si no lo vuelvo a hacer Ya no despertaré Pobre mi corazón Si está marchicándose Quiero volver a amar Y no seguir así Y volver a sentir Aquello que vivís Si no lo vuelvo a sentir Si no lo vuelvo a hacer Ya no despertaré Por el micorazón Que está marchicándose Por el micorazón Que está marchicándose Por el micorazón Que está marchicándose Por el micorazón Por el micorazón Por el micorazón Gracias por ver el video.